De un lado tú, pidiéndome una noche a enamorar Del otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada Y tú, teniéndome la mano tú, quemándome los besos Yo, buscando algún atajo, perdida en otros tiempos Para darte mi vida, yo volveré Salida del incendio, del amor que soñé Para darte mi vida, para darte mi vida Yo volveré, volándome estrella y en tiro en el cielo Para darte mi vida, yo volveré Volveré Y ahora yo quiero que todo el mundo me acompañe Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba cierra